Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a esta charla sobre el Ikenpro y conceptos esenciales en producción a fibra óptica. Doy la más cordial bienvenida al ingeniero Daniel Anchondo, quien es quien nos va a estar impartiendo esta plática esta tarde, el día de hoy. Bienvenidos a todos, muchas gracias por ese tiempo que se hacen para estar presentes y aprovechar esta charla que espero les deje mucho provecho. Y bueno, como recomendación, pues cerremos todos nuestros micrófonos para evitar meter ruido a la reunión y recordemos que el chat está abierto para cualquier duda o comentario o bien al final de la charla podemos ir abriendo nuestros micrófonos para ir haciéndole preguntas o algún comentario al ingeniero. Bueno, pues bueno, sin más, damos inicio. Permítame tantito, le voy a dar el permiso al Inge para que pueda compartir su presentación. Listo, Inge. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Sí me escuchan bien? ¿Se escucha todo bien? Perfecto, Inge. Se escucha y se ve bien. Va, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues un gusto estar aquí con ustedes. Voy a compartir aquí una pantalla. Nada más denme una oportunidad, porfa. Ustedes me dicen si ya lo pueden mirar ahí. Ahí pueden mirar la presentación. Sí, Inge, se ve. Va, muchas gracias. Bueno, este, en la plática del día de hoy vamos a ver la introducción a fibra óptica, vamos a ver cómo funcionan, cuáles son algunos de los usos, ¿no? Que se utilizan las diferenciaciones entre estas. Y bueno, si a lo mejor voy un poco rápido, si tienen dudas o algo, lo que sea, bueno, pues me pueden preguntar con toda confianza. Igual, y es un tema bastante extenso, hay muchos tipos de aplicaciones, hay varios proyectos en los que se puede utilizar esta, bueno, pues este medio de transmisión, ¿no? Que es la fibra óptica. Igual, y pues el contacto aquí, aquí lo podemos tener. Y bueno, cualquier duda que se quede también a futuro, pues con toda confianza lo pueden preguntar. Nos hacen llegar esas preguntas y pues no hay ningún problema, ¿no? Que se sientan en toda la confianza del mundo de preguntar. No, no pasa nada. Bueno, en la parte del temario, lo primero que vamos a hacer es hablar de la introducción a la fibra óptica. Luego, después vamos a ver los diferentes tipos de la fibra óptica, que va a ser la fibra óptica multimodo y monomodo. Y luego, después, los ambientes de instalación, que va a ser algo muy bueno. Después, también las ventanas de transmisión, de cómo logran enviar esa información hacia otro punto o cuál es la diferencia de hacerlo, por ejemplo, como con cobre, ¿no? Entonces, también vamos a ver las diferenciaciones en los tipos de conectores. No todos los conectores son iguales. Y vamos a poder identificarlos, al menos al poder mirarlos, vamos a poder decir, bueno, pues este es este tipo de fibra óptica, solo con mirar. Y tiene este tipo de conector. Y bueno, yo cuando lo vea, ya voy a saber que, pues este tipo de conector, pues funciona para este tipo de equipos, para este tipo de proyectos. Entonces, ya va a ser más fácil para nosotros diferenciarlo. Luego, este, en la parte de, de los temarios aquí, ahorita a lo mejor va a ser muy gráfico, al menos, bueno, yo creo, en la parte de, del mostrarnos las diferencias de algunas de las cosas. Y, como es un tema muy extenso, a lo mejor es poco el tiempo que vamos a estar aquí, entonces voy a tratar de apurarme. Ustedes me dicen o me interrumpen, oye, Inge, yo tengo dudas sobre esto. O, también después les puedo mostrar algunos videos, bueno, o también un video que, donde se puede mostrar, donde lo pueden encontrar técnicamente. Decir, bueno, ya vi la fibra óptica, ya vi los conectores, ¿cómo puedo hacer este trabajo? Yo, ¿cómo lo puedo ver? Integradores, ¿cómo puedo acercar a más de este tipo de información? Este, o que, que se vea que no es algo, o a lo mejor, imposible de hacer, ¿no? La idea de esto es, es comprender la tecnología, perderle el miedo a las cosas, y, bueno, saber que, pues, todas las personas somos capaces de trabajar con esto. Primero que nada, ¿qué es la fibra óptica? Bueno, pues, este es un medio de transmisión que usa como portadora la información de la luz. Y se utiliza viajando en longitudes de onda no visibles para el ojo humano. Y es a través de dióxido de silicio. Este material de dióxido de silicio es un material de, o sea, es vidrio, es por donde atraviesa este, la, la información. Esta información, por ejemplo, son luces, imagínanselo como si fuera luz láser, ¿no? Luz láser dentro del material que va a ser la, que va a ser el medio, perdón, este, donde va a viajar esa información, donde van a viajar los unos y los ceros. Entonces, bueno, este es un medio guiado. ¿Cuáles son los medios no guiados? Por ejemplo, son las antenas inelámbricas. Otro medio guiado es el cable de cobre. Este es otro medio guiado que es la fibra óptica. También está el medio guiado que es el cable coaxial. Entonces, hay diferentes y cada uno de ellos van a tener características diferentes. Pero, pues, a fin de cuentas, todos tienen el mismo objetivo, que es la transmisión de datos, de la información que nosotros ya estamos llegando. Entonces, nosotros vamos a mandar los unos y los ceros, ya cada quien lo va a hacer a su estilo. Y, por ejemplo, para hablar con la parte de ventajas y desventajas de utilizar la fibra óptica. Este, una de las ventajas más importantes de utilizar la fibra óptica es que es inmune a las interferencias electromagnéticas, que esto nos genera una mayor seguridad a la hora de nosotros crear, pues, nuestros proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué hablo de las interferencias electromagnéticas? Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el cable de cobre, nosotros lo ponemos, por ejemplo, enseguida de alguna toma eléctrica, de algún cableado eléctrico. Entonces, se genera un campo electromagnético y esto, pues, le afecta a nuestro cableado porque ese va alterando la parte de las señales de nuestro cableado de cobre. Entonces, este, como no utiliza la parte de cobre ni trabaja con pulsos eléctricos, al igual que el cobre, se convierte a ser inmune para ese tipo de señales de, por ejemplo, de interferencias electromagnéticas. Entonces, por ende, pues, nuestra señal, pues, va a ser mucho mejor por utilizar este tipo de material diferente, que es el vidrio y que es la luz, que no tiene nada que ver con eléctrico. Y luego, pues, sería mayor velocidad y distancia que otros medios de transmisión. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, nosotros, cuando hemos trabajado, este, con, con cobre, son a 100 metros. Entonces, nosotros, cuando tenemos la fibra óptica, nosotros podemos extender esa distancia. Nosotros podemos tener proyectos, por ejemplo, de 100 metros, 200 metros, 300, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros, etcétera. Entonces, nosotros, dependiendo de los proyectos que vayamos haciendo, vamos a ir definiendo. Bueno, pues, yo quiero hacer un edificio, utilizo tal fibra porque va a ser tal distancia y la voy a distribuir de tal manera. Pero también tengo la opción de, bueno, yo quiero hacer un proyecto con una carretera que es más largo, son 30 kilómetros, son 100 kilómetros con tanta distancia. Entonces, va a cambiar y este tipo de, de, de material nos permite crear ese tipo de proyectos que, que llegan a superar mucha más distancia que, por ejemplo, muchos otros medios no lo pueden lograr. O, por ejemplo, es muy difícil hacer ese tipo de distancia de 100 kilómetros con los enlaces inalámbricos porque la curvatura de la tierra empieza a afectarnos. El cobre, pues, no podemos utilizarlo por esas distancias porque se va a caer, pues, esa energía eléctrica con la distancia. Y luego también, este, una de las ventajas de esto es que nosotros cuando, por ejemplo, tenemos un edificio es de menor tamaño, están muy delgaditas. Entonces, claro que hay muchísimos tipos de fibra, ¿no? Que a lo mejor las marinas o para atravesar de un continente a otro, bueno, pues, son super gigantes, pero por la densidad del proyecto. Pero si nosotros lo ponemos en unas oficinas, pues, van a ser así super chiquitas y delgaditas. Entonces, pues, claro que nos van a caer muchísimo. ¿Qué nos va a dar esto? Claro que muchísimo, o sea, va a ocupar menor espacio en la canalización. Al mismo tiempo que ocupa menos espacio, nos va a generar mayor densidad de cableado. O sea, tener muchísimos cables dentro de ese proyecto, ¿sí? Y, bueno, pues, no es algo que a lo mejor se va a destruir muy rápidamente por el tipo de armado y por la fibra. Y nos puede dar una vida útil de más de 20 años. ¿Qué quiero decir con esta vida útil? No quiere decir que pasan 20 años y se destruye y ya no jala automáticamente. Quiero decir que puede soportar aplicaciones, por ejemplo, por tipo de 20 años, ¿no? No sabemos qué va a suceder en 20 años como antes. No sabíamos la demanda que nosotros tenemos de ancho de banda hoy en día y menos ahora que nos sucedió por la pandemia. Entonces, nosotros no sabíamos cuánto tan importante o cuán era tan importante este tipo de reuniones que hay en este momento. Cuánto ancho de banda estamos consumiendo en este momento con esta reunión. Si algunos están en home office, pues, tendrán hijos. Sus hijos también están con videojuegos. Mientras está Netflix, mientras está esto, mientras el celular, mientras muchas cosas. Entonces, cada cosa que nosotros vamos integrando va generando más ancho de banda. Y cada vez que eso pasa, pues, va incrementándose cada vez más, cada vez más. Entonces, esa fibra óptica funcionaría hasta que no supere la capacidad de esa demanda del cliente que se tiene. ¿Sí me explico? Entonces, por eso tarda a lo mejor 20 años en lo que se supera eso que puede lograr de momento, que sería soportar una aplicación. Así se llama. Y luego, por la parte de las desventajas, bueno, se requiere equipo especial para realizar la conversión de señales ópticas a eléctricas. Perdón, sí, señales ópticas a eléctricas y viceversa. Siempre se necesitan unos equipitos que son, por ejemplo, los mini Gbix, los transeptores. Que esos son los encargados de convertir una señal de un estilo y la genera y la hace en otro estilo y así puede comunicarse. Y así nosotros podemos intercomunicar nuestros equipos. Todo se trabaja siempre mediante protocolos. Y luego, se requiere herramienta especial para su instalación. Entonces, ¿yo qué quiero decir con esto? De que, por ejemplo, ya no es tan simple como tener unas pinzas, como tener cualquier pinza de corte, llegar, cortarle así como de cobre. Ahora no, ahora necesitamos cleavers que son cortadores de precisión, que traen la punta de diamante. Traen ciertas peladoras que son muy específicas en sus características para pelar de manera muy fina y muy correcta. Y de la mejor manera posible esa fibra óptica. Y claro que conteniendo esas herramientas, pues también nosotros necesitamos capacitar a nuestro personal. Porque no nada más es usarla por usarla. Debe de ser una persona capacitada para poder hacer este trabajo de la mejor manera posible. Porque a fin de cuentas es lo que estamos ofreciendo. Algo bien hecho, algo con buena tecnología y como debe de ser. Entonces, por eso todo esto es muy importante. Llevarlo al conocimiento cuando nosotros, bueno, voy a cambiar de proyectos. Voy a empezar a utilizar fibra óptica. Entonces, voy a hacerlo de la mejor manera. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues con las mejores herramientas, con capacitaciones, con estar informado. La diferenciación de uno y de otro. ¿Por qué estoy usando este? ¿Por qué estoy usando este otro? Entonces, bueno, pues ya hacemos todo de la mano y tomamos una decisión y damos una propuesta de qué es lo mejor o la recomendación para el proyecto que nuestro cliente necesita. Y luego, pues una de las cosas que es desventaja es que no transmite energía eléctrica. Como por ejemplo el POE, los cables de Ethernet, los de par trenzado. Hay muchas fibras ópticas que pueden llegar a transmitir energía eléctrica, pero va el hilo de fibra óptica, pero por debajo va uno de cobre que va en el mismo armado, pero son dos medios diferentes. Que sí podrán ir fabricados muy similar y van juntos pegados, pero la fibra óptica en sí por sí sola no puede transmitir energía eléctrica porque ella trabaja con luz, no con pulsos eléctricos. Y luego hay diferentes tipos de fibras ópticas, bueno, una es multimodo y otra es monomodo. Son dos distintos estilos de pensar de la fibra óptica. Si pueden ver, por ejemplo, aquí en la parte central, está una fibra óptica que se llama multimodo OM1. Esta fibra es antigua, ya está descontinuada, es vieja. Entonces, esta tenía un núcleo que aquí es por donde envía la luz. Entonces, este núcleo mide o medía 62.5 micras sobre 125 micras, que es este revestimiento que está por aquí. Entonces, este es el núcleo por donde envía la luz. Y luego está este revestimiento que es otra capita de fibra que nos ayuda a mantener, por ejemplo, esas señales dentro de la cavidad del núcleo. Entonces, va a llegar y luego va a topar así como que en esta parte y va a ser un índice de reflexión y entonces lo va a volver a bajar. Entonces, va a mantener esas luces dentro de ese canalito de fibra óptica. Y después está el recubrimiento, que estos recubrimientos ya hay de diferentes tipos de medidas. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, quedamos que esta es la fibra multimodo OM1 y es la más antigua y medía 62.5 sobre 125. Después de que existe eso y ven que está mejorando y que el cliente cada vez quiere más ancho de banda y se va solicitando y va pasando los años, ¿no? Entonces, se dan cuenta que ya no es suficiente, que tienen que hacerle una mejora. Entonces, sacan otro tipo de fibra óptica que también se llama multimodo, pero ahora ya no es OM1, ahora es OM2. Entonces, esta OM2 lo que hacen es que en la medida del núcleo, que antes era 62.5, ahora cambia a 50 sobre 125 y hacen más pequeño el núcleo para concentrar más esos rayos de luces. Entonces, le dejan el mismo tamaño de revestimiento y el recubrimiento, ¿no? Entonces, la van mejorando. Pasa el tiempo, vuelven a ver que se necesita más ancho de banda, que necesitan hacer mejoras y asegurar mejor, ¿no? Para el cliente. Entonces, sacan la OM3 y la OM4. Estas dos fibras son las que se utilizan actualmente más comúnmente. La OM1 y OM2 ya están descontinuadas. Es muy difícil encontrarlas en el mercado. Entonces, entran la OM3 y OM4 y, pues, ¿qué sucede? Que se les llaman optimizadas. ¿Por qué? Porque pueden hacer mejores los trabajos y transmitir la luz de diferente manera. Pero así como los hay en multimodo, también las hay en monomodo. Entonces, esta que está aquí, la OM, la monomodo, dice que tiene una fibra que se llama OS1. Es el tipo. Este OS1 ya está descontinuado también. Ya es muy difícil encontrarlo en el mercado. Ven que necesitan mejorar ese OS1 y sacan el OS2. ¿Sí? Entonces, el OS2 es el que utiliza ahorita comúnmente este, bueno, por los proyectos, ¿no? Entonces, ahorita en el mercado tenemos OM3, OM4 común y OS2 en monomodo. Claro que hay una nueva que se llama OM5. Apenas se está desarrollando. Apenas están los equipos. Ya está a la venta, ¿verdad? Pero los equipos para soportar esa gran capacidad apenas están en desarrollo. Entonces, si se fijan, aquí cambia muchísimo el tamaño del núcleo a comparación de estos dos. Que este es el de 62 y este es el de 50. Y este cambia a ser de 9 micras sobre 125. Y si se fijan, es un súper puntito, súper pequeñititito que está en ese tipo de recubrimiento. Entonces, ahorita que veamos cómo funciona cada uno de los dos o cómo emite la luz, va a ver mucho la diferenciación de por qué uno puede lograr unas cosas y por qué el tamaño del núcleo de cada uno. Entonces, por ejemplo, en la fibra, por ejemplo, esta que está más antigua, se llama índice escalonado. Y estas más actuales que se llaman índice gradual ya son las mejoradas. Entonces, por ejemplo, aquí en la fibra óptica multimodo y monomodo, dice, en la fibra óptica multimodo de índice escalonado, que es esta, que son las que ya están descontinuadas. La multimodo significa que avienta muchos haces de luces dentro de ese núcleo, ¿verdad? Entonces llega y envía muchas. ¿Y qué pasa? Pues rebotan todas por todos lados. Y conforme va pasando la distancia, ¿qué pasa? Se va generando un fenómeno que se llama dispersión, que son estas lucecitas de aquí. Si aquí van cuatro lucecitas, pues nosotros lo tenemos aquí. Si primero, si va generándose la distancia, va llegando primero una luz y al mucho tiempo por los otros rebotes llega la otra luz y después llega la otra luz. Entonces se van separando y llega primero una, al tiempo llega la otra, al tiempo llega la otra. Entonces el mensaje no era entendido correctamente, por eso no es recomendado para distancias largas. Entonces, bueno, ¿qué dicen? Hay que eficientizar esa manera de transmitir. Vamos a hacer algo y mejorarla. Sacaron la OM3 y OM4, que ya mejoraron su manera de transmisión y ya no es de índice escalonado. Ahora se llama índice gradual. ¿Y qué hacen con esto? Bueno, empiezan a aventar muchos haces de luces y cambian el tipo de luz que se llama bisel. Entonces envían muchos haces de luces y lo meten como si fueran capas de cilindros. ¿Sí? En capas de cilindros. Vamos a imaginarlo así para que sea más fácil. Son como que en capas donde unas de luz se meten uno y luego ya llega. Y el otro se va a meter en el de enseguida. Y el otro se va a meter en el de enseguida. Donde van a tener un índice que va a llegar como al tope de ese cilindro. Y entonces lo va a bajar para tratar de enfocarlo aquí en un solo punto y sea más uniforme. Y tratar de que todas las luces vayan más o menos al mismo tiempo posible. Para que cuando lleguen al final del camino, traten de llegar todos al mismo tiempo. Para que el mensaje sea entendible y sea más rápido. Y no tenga que estar retransmitiendo y retransmitiendo y retransmitiendo. Y menos pérdida pues de la información, ¿no? De que ya la información llegue correctamente como debe de ser. Entonces primero estaba la índice escalonado. Vieron cómo estaba. La mejoraron. Funcionó. Ahora aplicaron la de índice gradual. Estas dos son las monomodo. Por eso avientan muchos ases de luz. Pero en esta la monomodo solo avienta un solo as de luz. Y este se comporta como un rayo láser. Se comporta como un rayo láser. Donde tiene un cilindro tan pequeño que va por ahí. Disparan ese rayo de luz. Entonces como tiene, como es tan pequeño, no tiene tanto índice de rebote como los de arriba. A lo mejor sí llega a tener un rebote, pero es algo así. Pero llega a lograr muchísima distancia. Entonces por eso las fibras multimodo se recomiendan o se utilizan mayormente para distancias de dos kilómetros para atrás, para abajo. Y las fibras monomodo se utilizan pues para muchísimos tipos de proyectos muy largos. Tú puedes hacer 500 metros, tú puedes hacer un kilómetro, dos kilómetros, 20 kilómetros, 40, 100 kilómetros, 120 kilómetros. La fibra no es la que genera la distancia. La distancia la genera un transector porque el transector dice, este transector está fabricado para 20 kilómetros en fibra multimodo. Entonces si el transector nos dice eso, podemos utilizar desde 20 kilómetros para atrás. Nunca pasarnos, pero no es la fibra de, ay yo tengo esta fibra, ¿me puede lograr esto? No es la fibra, es el transector y unos cálculos, ¿va? Pero no es la fibra. Entonces multimodo, dos kilómetros para abajo. Monomodo, pues no tienes límite a menos de que te lo diga el transector que ya no puedes o ya no vendan un transector para esa distancia. Entonces esa es la primera división de la fibra óptica, monomodo y multimodo. Pero entre esas, aparte, ahora hay una división, hay dos tipos de fibras, una que se llama type buffer y una que se llama plus tube. Entonces en estas, si se acuerdan, aquí en la pasada, yo les decía que el revestimiento, perdón, el recubrimiento que es el de mera afuera, mide 250, aquí dice. Entonces este es el que va a cambiar ahora el recubrimiento, ya vimos el núcleo y el revestimiento. El recubrimiento va a ser la partecita que vemos aquí en azul. Entonces existe la fibra type buffer. La fibra type buffer comúnmente no la vamos a encontrar en lugares para interior, en ambientes de fibras para interior, perdón. Entonces, si se fijan, pues está bastante gruesa y esta mide 900 micras. Esta es la medida de esto azul que ven aquí. Este es el núcleo de la fibra óptica con su revestimiento. Estos hilos de aramida son los que también se conocen como kevlar. Este kevlar es el material con el que se hacen los chalecos antibalas. Este no es de que sea un tipo de, como un tipo de blindaje o algo así para la fibra óptica. No, este nada más le da fuerza y resistencia para la hora de los jalones en la instalación. Pero no quiere decir que por esto ya se pueda no quebrar y las puedan colgar. No, hay muchos tipos de fibra. Pero la aramida para eso es, para darle un poquito más de fuerza a la hora de los jalones cuando los tenemos. Entonces, si nosotros tenemos este recubrimiento de 900 micras, se llama type buffer. Esta va a ser siempre en interior porque tienen esa medida de 900 micras porque tienen un propósito. Sí, que ese es grueso para que se pueda poner un conector. Por eso es para interior. Y la otra es luz TUF de tubo holgado, que es esta que está aquí. Si se fijan, mismo tipo de fibra. A lo mejor las dos son monomodo, pero son diferentes tipos de armados. Esta luz TUF, perdón, aquí dice luz buffer, me equivoco. Este, dice luz TUF porque esta no la vamos a encontrar comúnmente en las partes de afuera o cuando se llama planta externa o para enterrarse. Sí, entonces luz TUF afuera, type buffer adentro. No quiere decir que es la única opción, pero es lo más común que nos vamos a encontrar. Y tienen un propósito, por eso tienen ese tamaño. Esta luz TUF le va a dar chance, por ejemplo, en estos tres tipos de ambientes. Por ejemplo, esta es la fibra óptica dentro de un buffer los TUF, donde está holgado y le da chance de tener eso. Y claro que el ambiente va a ser mucho más rudo y vamos a estar jalando, empujando, haciendo esas cosas y le va a permitir hacer esto. ¿Sí me explico? Entonces va a dejarlo descansar y no va a estar tan jalado como este a lo mejor. Y bueno, la fibra óptica en reposo una vez de que ya está instalada. Y ya, por ejemplo, si empieza a contraerse por las temperaturas, bueno, pues le da chance de comportarse de esta manera. Entonces, por eso se utilizan ese tipo de ambientes. Ahorita esto va a ser muy importante. Estas dos medidas. Esta mide 900 micras, recuérdenlo. Y esta mide 250 micras. Tienen un propósito. Ese tamaño y esos nombres son muy importantes a la hora de que nosotros vamos a instalar. ¿Por qué? Porque la fibra de 900 micras, que es esta gruesa, nada más a esa fibra se le puede poner conectores directamente. Fibra, conector. ¿Por qué? Porque los conectores miden 900 micras. Entonces, si la fibra que nosotros tenemos mide 900, sí le puedes poner uno de 900 directamente y lo conectorizas. Entonces, si no mide 900, que es la otra, va a medir 250. ¿Qué pasa si le ponemos un conector de 900? Se va a caer, ¿no? Porque pues 900 no va a abrazar 950. No es la misma medida. Cuando nosotros tenemos esa fibra de 250, tenemos que poner un accesorio a fuerzas sí o sí, si queremos conectorizar. Tenemos que utilizar un kit que se llama Fan Out. Que este Fan Out, el propósito de este es hacer esa conversión de 250 micras a 900 micras. Y aquí está la diferencia del grueso de los dos tipos de fibra. Donde aquí está la fibra Luz Tube de 250 micras y aquí está la fibra Type Buffer de 900 micras. Y una comparación entre ellas dos, de que claro que una se ve mucho más gruesa que la otra. Bueno, entonces la más gruesa es para la parte de la conexión. Entonces, esta la podemos mirar aquí, donde nosotros tenemos la de 900 micras. Y vemos que el conector, bueno, pues lo podemos poner fácilmente ahí. Esa es la diferencia entre los tipos de fibras. Aparte de la manera en cómo trabajan y cómo envían la luz, también la diferencia es... ¿Tú qué necesitas hacer conectorizar? Por ejemplo, lo he escuchado miles de veces de que mejor conectorizar o fusionar. ¿Cuál es la diferencia entre alguna de las dos? Bueno, primero que nada debemos de diferenciar la fibra óptica que nosotros tenemos. ¿Es Luz Tube o Type Buffer? ¿Quieres conectorizar? Bueno, si es Type Buffer, conectas directo por la medida. Si es Luz Tube y quieres conectorizar, tienes que tener, por ejemplo, la parte de la fibra óptica que sea Luz Tube. Y luego después le pones el Kit Fan Out y ahí va a convertir de 250 micras a 900 micras. Y ya lo podemos poner, si no, ¿no? Y luego, después de esto vamos a diferenciar. Ya que ya vimos el modo de funcionamiento de las fibras. Después ya vimos la parte de la conectorización. Y luego ahora van las puentes de instalación. ¿Perdón? Ok, después vemos el ambiente de instalación. Entonces vamos a tener diferentes tipos de instalación. No siempre va a ser lo mismo. Entonces nosotros vamos a tener una instalación en el interior. Cuando nosotros vamos a comprar la charola y que dicen, bueno, pues yo voy a hacer un diseño o un proyecto o un edificio. Va a ser en el interior y lo voy a poner, pues, en charola tipo Maya, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos ver si una fibra óptica es dieléctrica, no es dieléctrica. Cuando quiero decir, por ejemplo, el dieléctrica es que traen o no una armadura de metal para aterrizarla ahí. Entonces la dieléctrica no trae ese tipo de herramienta, de armadura, perdón. Entonces viene así como esta nada más, que es el forrito, los aramidas y los tubos de fibra óptica. Se trabaja y listo. Después tienen unas certificaciones signifugas que son retardantes al fuego. Siempre que sean para el interior debe de traer un retardante al fuego o una certificación ignifuga. Hay varias. Donde hay una que se llama OFN, OFNR y OFNP, por lo más general. Estas certificaciones ignifugas también funcionan igualito para el cableado de cobre, ¿sí? Que nos va a decir, con el puro nombre, cuando nosotros vayamos a comprar un producto o verlo o algo así. Va a decir, fibra óptica tal de tantos hilos o FNR. Ah, caray, pues, ¿qué es eso, no? Ah, pues, me dijo el Inge que era una certificación ignifuga de cómo se va a comportar esa fibra óptica ante el fuego, ¿sí? Entonces está la más baja, que es la general. Esa general la utilizamos, por ejemplo, en Patchcore, en Jumpers, en todo eso. Y luego después está la Riser, que es la OFNR. Esa Riser tiene un propósito que es la que se utiliza de un piso hacia otro piso, ¿sí? Es la más común que se utiliza ahí. Y la general se puede utilizar, por ejemplo, en los cableados horizontales, desde el site donde venimos aquí, y luego ya de aquí baja y hacia nuestros lugares, la general, con los Patchcore. Y existe otra que se llama la OFNP, que esta es conocida como Plenum. Entonces, la pasada, OFNR, es Riser. Y luego la OFNP es Plenum, ¿sí? Entonces, esta también tiene un propósito muy importante, que ahí les voy a explicar la de Plenum con una imagen. Y luego, pues bueno, ya saben, Type Buffer, ¿qué significa? Que sea de 900 micras para poderle poner un conector de 900 micras, en la hora de la conectorización. Y luego existe algo que por fuera se llama Forro PVC, o hay otra certificación ignífuga, aparte de las que ya les dije, que se llama LSZH, que significa Bajo Humo Cero Halógenos, que esta se utiliza, por ejemplo, mucho, o lo solicitaron, por ejemplo, en la parte de Europa, donde significa que este cable, cuando haya un incendio y tenga esa parte, no va a soltar ningún, muy poco humo y cero gases tóxicos. Porque todos los demás, que es la OFNR, Riser y Plenum, sí sueltan gases tóxicos. Entonces, esta de LSZH, que es una certificación ignífuga especial, está diseñada especialmente para salvar vidas. Entonces, ustedes como diseñadores, como, bueno, yo voy a hacer este proyecto, quiero hacer esto. Primero que nada, deben de saber qué quieren hacer, ¿verdad? Entonces, aquí se toma una decisión de decir, bueno, lo voy a poner en donde hay un lugar donde mucho aflujo de personas. ¿Qué es más importante? Que suelten gases tóxicos, o porque muchas de las personas en estas situaciones, disculpame por decirlo, por ejemplo, no mueren de incendio, mueren intoxicados por el tipo de material que se selecciona, a lo mejor por no saber seleccionar, y se mueren intoxicadas las personas antes de que les toque el incendio. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a las películas que llega y se llena de humo y la gente tiene que estar por debajo. Entonces, todo este tipo de selección de materiales correctamente puede salvar vidas. Entonces, ahora que les decía, en la parte de la instalación, ahora que está, por ejemplo, la certificación ignífuga de general, es esta que se utiliza aquí como un cableado horizontal, ¿verdad? Entonces, aquí utilizamos esta, OFN y OFNC, Optical Fiber Not Conductive, y la otra es Optical Fiber Conductive, que es lo mismo que dieléctrica y no dieléctrica, con la armadura de acero y sin la armadura de acero. Eso significa la N y la C, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle aquí en general. Después se pone la RISER, que es la que les decía yo. No, primero está la general, que es la certificación ignífuga más baja, y luego la que les sigue, ¿cuál es? La RISER. Esta ya se utiliza para ponerse de un piso a otro. Y luego, después, la más alta es la PLENUM, la certificación ignífuga más alta. Así se llama, PLENUM, y así la encuentran en esta descripción, en las fibras ópticas o en los cables de red, de cobre. También, estas mismas certificaciones ignífugas se llaman tal cual, igual, en los cables de par trenzado de cobre. Y luego, después de esto, bueno, pues nosotros vamos a ver el PLENUM. Ya vimos cómo se instala el General y el RISER. Ahora, el PLENUM. ¿Qué significa PLENUM? ¿Qué tiene de especial? Porque es la certificación ignífuga más grande, más alta, perdón. Es porque aquí vamos a tener a muchas personas, ¿no? Entonces, este, nosotros vamos a tener una cámara plena. ¿Qué significa cámara plena? Esa cámara plena va a ser el lugar donde nosotros vamos a acumular mucho oxígeno, ¿sí? Va a estar el oxígeno circulando por ahí. Entonces, nosotros tenemos aquí una entrada con un suministro de aire. Va a llegar a donde están las personas, está canalizado, baja el aire y está donde están las personas. De regreso, entra por esos ductos y también está canalizado, ¿sí? Entonces, ya se va por su camino y a donde tiene que llegar y está súper bien. Ahí se fijan que en la parte azul dice espacio sin circulación de aire porque está canalizado. Si en el otro cuadrito lo miran, no hay retorno, perdón, en el retorno no hay regreso canalizado. Entonces, ¿qué sucede? Ese espacio no está canalizado y todo lo que tenemos arriba en el falso plafón, en esa parte del falso plafón va a estar el oxígeno, va a estar el aire, va a estar todo eso. Ahí es una cámara plena, eso se le llama cámara plena, donde ahí se va a mantener el oxígeno, el aire y toda esta parte de la circulación va a estar por ahí. ¿Qué sucede entonces en un incendio? Con ese tipo de aire, bueno, pues hay oxígeno y se aviva la flama y todo eso. Entonces, en esos espacios donde se llama cámara plena o sucede eso, ahí es donde se permite o se debe de usar el plenum porque va a tener la mejor retardante al fuego, pase, bueno, se llega a pasar un accidente, ¿no? Ahí es donde se permite poner ese o se debería de poner ese. Entonces nosotros vamos a analizar, oye, vas a tener una cámara plena, ¿qué vas a hacer aquí? ¿Qué va a pasar arriba de las personas? ¿Tienes ductos de regreso, de salida? ¿Va a estar el aire ahí en el falso plafón? ¿Qué va a suceder? Ah, no, pues sí va a estar el aire en el falso plafón. Ah, entonces tú necesitas utilizar un cable pleno. O sea, si me explico, entonces ya lo vamos decidiendo con el tipo de cosas que nosotros vamos a estar preguntándole a nuestro cliente, ¿qué necesitas, de dónde necesitas, qué quieres hacer, qué es lo que esperas? Entonces, si fijan, todo tiene un propósito poco a poco, le vamos dando una estructura a algo y lo vamos convirtiendo en modelos. Ya tenemos el medio, quiero fibra óptica, ok, ¿de cuál fibra óptica? ¿Qué quieres hacer? ¿Un edificio? ¿En dónde lo quieres instalar? ¿Por dónde va a pasar? ¿Va a ser en interior? ¿Va a ser en exterior? ¿Va a ser con plenum? Entonces lo empiezas a generar y le empiezas a dar un sentido, ¿no? Luego, esto se me hablando para interior. Para exterior, por ejemplo, ahí nosotros podemos ver que está una parte de la instalación en charola expuesta o en ducto. Entonces, pues esta fibra va a ser especial o va a estar hecha con la protección contra rayos ultravioleta. Y luego, esta va a ser un poco más dura, que se le va a conocer como con un forro de PVC o de LDPE, que significa Low Density Polietileno. Entonces, es muy baja densidad del polietileno, que sí va a ser gruesa, pero no va a ser tan exagerada y va a ser flexible y va a permitir utilizable. Entonces, esta la podemos utilizar para exteriores, a lo mejor en tipos de proyectos como el que se puede ver ahí en pantalla, donde a lo mejor ya es una torre de telecomunicaciones, donde nos podemos ir por todo ese tubo hacia arriba, le va a llover, va a estar el ambiente, va a estar en el sol, pero ¿qué pasa? Al ratito de que lo llueve, pues se seca, se corre el agua, entonces no va a estar el agua ahí siempre, ¿no? Va a ser solamente momentáneo. Sí va a durar horas, a lo mejor, pero pues es momentáneo, no va a convivir siempre con la lluvia, porque no hay ningún lugar donde llueva las 24 horas del día siempre. Entonces, llueve, se para, llueve, se para, entonces soporta ese tipo, o lo podemos poner arriba de nuestro techo, o lo podemos poner por arriba de una barda. Entonces, ese es el tipo de ambiente que se utiliza esta, que se llama interior-exterior. Luego, hay otro tipo de fibra óptica que se utiliza, que por ejemplo, ahí es la de enterrado directo. Entonces, esta, si se fijan, cambia en la parte del forro del polietileno, donde es de mediana y alta densidad. Entonces, esto ya se convierte en algo más rígido, este, ya más duro, más difícil de instalar, más, no sé, ya no es tan fácil a lo mejor darle ese tipo de vueltas, y estas tienen un tipo de armado especial, donde ya tendría una armadura, así se le llama, así se le conoce, fibras armadas. No significa que sean armadas con conectores. Significa que son armadas porque tienen armaduras de metal. Entonces, por el tipo de instalación, como lo pueden ver aquí, aquí ya se necesita maquinaria, ya necesitamos otro tipo de cosas para las canalizaciones en enterrados directos. A esta fibra se le llama OSP, o planta externa, se conoce como de las dos maneras. Entonces, bueno, pues esta va a traer un forro sencillo doble. Lo que pasa con estas es de que es la fibra óptica, y luego después es la armadura. Después de abajo de esa armadura va a haber gel. ¿Por qué el gel? Porque este tipo de ambientes, ustedes saben que el agua se mete por todos lados. Una vez que nosotros instalamos aquí, va a lo mejor va a haber muchísima agua, donde nosotros estemos, y va a estar conviviendo con esa agua. Entonces, si le pasa algo a la armadura y se perfora, bueno, pues el gel se encarga de que no se introduzca el agua en nuestra fibra óptica, y luego tiene otra cubierta, y luego tiene los buffers, y dentro de esos buffers, que ahorita les voy a decir cuáles son los buffers, tiene más gel. Entonces, hay mucha gel y mucha protección, entonces son muy duras, y entonces nos ayudan bastante. Esa armadura tiene una misión en específico, que es cuando, por ejemplo, la instalamos así, y llega un ratoncito a morder la fibra óptica, muerde nuestra fibra, y pues ¿qué pasa? Pues la daña, ¿no? Entonces esa armadura se encarga de que cuando llegue el ratoncito, todos los roedores a morder, se tope con esa armadura, y ya no le haga nada a la fibra óptica. Entonces, por eso hay que preguntar bien el tipo de instalación, en dónde, cómo, cuándo, qué quieres hacer, para saber este tipo de fibras ópticas. Claro que cada una de ellas va a ir cambiando su precio, pero porque van teniendo un objetivo en específico, que es lo que nosotros vamos a averiguar en la hora de la instalación. Por eso es una buena recomendación, no es elegir fibra por fibra. Si se fijan, tiene muchísimas diferenciaciones. Entonces, es decir, yo quiero utilizar un proyecto de fibra óptica, pues hay que sacar todo este tipo de información, porque nada más es fibra. Es cuál fibra, de qué tipo de fibra, qué distancia, cuánta velocidad necesitas, en dónde la vas a instalar. Y entonces ya empezamos a darle un panorama muy grande, ¿no? Hay diferentes tipos de tecnología, porque recuerden, la fibra óptica solo es el medio de transmisión. Y luego, por ejemplo, hay otro tipo de instalación, que es la aérea. Hay unas fibras que se llaman o son conocidas como ADSS, que son autosoportadas. Y hay otra que se llama como figura 8. Esto a lo mejor es más común que la hayan escuchado, que es la que se pone con el cable. Es la que tiene un cable mensajero o cable guía de acero. Así lo conocen. Entonces, esa es la figura 8. Y luego, por ejemplo, esta es para especial o diseñada para la instalación entre postes, de poste a poste. Y luego, después de esto, nosotros vamos a tener una distancia de poste a poste, y va a depender de un span o también se le conoce como vano. Muchas personas le pueden decir o vano o span. Entonces, esa va a ser la distancia que va a tener de tensión de un poste a otro. Claro que cuando nosotros compramos ese tipo de fibras ópticas, va a decir, bueno, pues yo soy span 80. ¿Qué significa? Bueno, pues tú soportas 80 metros de poste a poste. Y luego, esta también va a tener un forro de alta densidad y de mediana densidad de polietileno. Entonces, va a tener esa densidad de que también, claro, que nos va a soportar la parte de la lluvia, la parte del exterior, la parte del sol, de los rayos ultravioleta. Bueno, pues también lo va a hacer así. Entonces, esto cuando lo vayan a poner, por ejemplo, entre las calles, tienes que ver los postes y luego va a ir determinando cuántas distancias son. Pues que este poste a este son 80 y ya se empieza a calcular. Entonces, tú dices, bueno, si el máximo va a ser entre estos postes, va a andar rondando entre los 100, yo tengo que comprar una fibra óptica que sea de span 100 para que soporte esta de 80, para que soporte la de 50 o la de 100. O si todos están uniformes con 50, está bien que se compre una fibra óptica con span 80. Entonces, pues nosotros vamos a estar definiendo eso. Y claro que también entre la distancia de span, como es más tecnología y más cosas que se le está, no va a ser al tipo de mismo precio. Entonces, nosotros por eso, por ofrecer, por ofrecer, por ejemplo, el tipo de proyectos, pues vamos a cambiar los precios. Pero vamos a saber por qué vamos a tener los precios de cada una de las cosas, porque ahora sí ya estamos enfocados a qué vamos a ofrecer o qué queremos decirle a nuestro cliente qué le estamos ofreciendo, ¿no? Y luego, por ejemplo, en las partes de las ventanas de las transmisiones, pues ya vimos que son diferentes tipos de fibra, multimodo y monomodo, y tienen diferentes longitudes de onda. ¿Se acuerdan que les dije que estas transmitían en longitudes de onda no visibles para el ojo humano? Es porque salen de ese rango. Nosotros andamos viendo como entre los 400 y algo nanómetros y los 750 nanómetros más o menos, son los colores que nosotros podemos percibir. Terminándose eso, empieza a los 850, ahora sí la ventana de la transmisión de los datos de las fibras ópticas, donde nosotros podemos poner, por ejemplo, si es fibra multimodo, empieza en las 850 nanómetros del espectro electromagnético, de la parte de las longitudes de onda, perdón. Entonces, aquí nosotros vamos a ver, si nosotros queremos una distancia corta, va a transmitir en esta ventana de transmisión. Entonces, va a estar aquí. Porque en la parte que nosotros vemos, los colores y todo eso, hay mucho, como si fuera ruido, vamos a dejarlo así, como si fuera la parte de ruido, y se busca en este tipo de ventanas de transmisión, donde sea como menos el ruido, para que sea más eficiente la comunicación. Entonces, bueno, pues se logró esta, que es la de 850 nanómetros, se logra la primera ventana de transmisión, y es donde, bueno, pues bueno, podemos llegar a transmitir un giga en 550 metros. De 550 metros para abajo, podemos transmitir un giga en fibra multimodo. Después ya empiezan así como que, bueno, larga distancia, yo quiero 2 kilómetros, ok, no utilices la ventana de transmisión, de 850, utiliza la de 1300 nanómetros. Pero todo esto ya lo traen los transeptores. Esto nada más es teoría de cómo funcionan, o esos transeptores, las leyenditas o las etiquetitas que traen, ¿qué significan? Significan esto. ¿Qué quieres lograr? ¿A qué distancia? ¿Y con qué velocidad? Y yo te voy a dar la ventana de transmisión, de los nanómetros, donde puedes viajar, para que mandes tus datos. Esto significa eso. Y en la fibra monomodo, es en la longitud de onda de 1310 nanómetros, y puedes lograr distancias, desde 0 hasta los 30 kilómetros. Y por ejemplo, en las distancias largas, en la longitud de onda de 1550 nanómetros, podemos lograr desde 10 hasta 120 kilómetros, y así sucesivamente. Entonces, entre más vayamos funcionando, ese transeptor nos va a ir dando ese tipo de información, y pues lo vamos a poder mirar, y saber qué es lo que queremos hacer. Ya vimos que no es lo mismo utilizar una multimodo y una monomodo. ¿Por qué? Porque tienen un propósito, y no podemos lograr los 10 kilómetros, a lo mejor con este tipo de multimodo, porque utiliza esta ventana de transmisión. Entonces, ahí se va compensando una con otra, y vamos a saber. ¿Por qué? No quiere decir que las fibras multimodo o monomodo sea mejor una que otra. No. Son para proyectos diferentes. La multimodo está muy centrada para cableado estructurado, muy enfocada para cableado estructurado, muchísima capacidad de ancho de banda de datos, y está enfocada en centros de datos, que son las distancias a lo mejor muy cortas, pero súper cargadísimas de información. Entonces, está muy enfocado a eso, a una gran densidad de capacidad de transmisión de datos. Y la monomodo, a lo mejor es para enfocado a distancias. Si me explico, puede lograr a lo mejor sí, y se va a ir compensando precios una con otra. Por ejemplo, vamos a suponer que una es barata la fibra, pero los equipos que la hacen funcionar son caros. Y si los volteas, la otra, los equipos para funcionarla son baratos, pero la fibra es más cara. Entonces, a final de cuentas, se van compensando una con otra. ¿Y cómo vas a saber eso? Porque le vas a decir al cliente, ¿qué necesitas? Y para saber que te ofrezco, ahí es donde nosotros realmente vamos a darle el valor a este tipo de tecnologías, hasta no saber qué quiere el cliente, porque hay muchísimas cosas que podemos hacer con fibra óptica. Por ejemplo, en los tipos de conectores, aquí pongo unos muy similares, que nosotros, yo les decía, físicamente ustedes los pueden ver, hay verdes y azules. Verdes, bueno, verdes, azules, beige, entonces empieza a ver de diferentes tipos, estilos, y dependiendo del orificio que tenga el equipo, van a ser así como que muchos conectores, ¿no? Entonces, pues nosotros podemos ver aquí uno de los más comunes, que es verde. ¿Qué significa que sea verde? No, pues ahí dice SCAPC, significa que en la punta va a estar cortada, ahorita se les enseñan un dibujito, va a estar cortada, y entonces tienen un propósito, y se utilizan en un estilo de proyectos, pero los azules tienen otro estilo de corte en la punta, y se utilizan para otro tipo de proyectos, entonces, solo con nosotros verlo vamos a decir, ah, pues es verde, este no va aquí, ¿por qué está aquí en un switch? Si me explico, o si vemos el azul, allá en las residenciales, cuando nos entregan un modem, ah, ¿por qué está un azul? Si este es para otro tipo de cosas, entonces empezamos a diferenciar, ¿qué es la idea de esto? Entonces, existen diferentes tipos de pulidos de conectores, ¿qué quiero decir con pulidos? La mera puntita de donde nosotros vamos a conectar, en los PC, que se llama Physical Contact, estos tienen 40, por ejemplo, decibeles en la parte, y tienen cierta pérdida de retorno, ¿qué quiero decir con pérdida de retorno? Viene una energía aquí, y una energía se va, pero pérdida de retorno, es que una cierta energía de esa luz que viene, se regresa, y se nos regresa para la fuente principal, esa es una pérdida de retorno. Entonces, nosotros vamos a tener los UPC también, que son los Ultra Physical Contact, que esos tienen menos pérdida de retorno, que aquí lo podemos ver. Entonces, entre más va cambiando la tecnología, también van cambiando los conectores, y estos se llaman APC, que son los verdes que les decía, y se llama Angle Physical Contact. Entonces los podemos diferenciar por las siglas, UPC, PC, o APC, Ultra Physical Contact, Physical Contact, y Angle Physical Contact. Y si se fijan aquí, los dibujitos cambian, este está un poquito más recto, este de Physical Contact, cuando ya lo mejoraron, y que no tiene tanta pérdida de retorno, le hacen más pequeño, esta parte, entonces tratan de angularlo más, para que haga un contacto, mejor, y tenga menos pérdida de retorno. Y el angulado, que es el verde, por ejemplo, estos los podemos encontrar en azul, y este específicamente, el APC, es verde, conector verde, porque es el angulado. Este tiene un corte, así en diagonal, de 8 grados, que claro, que no es lo mismo, por ejemplo, pegar así, pues si vamos a tener, por ejemplo, la pérdida de retorno, así se va a regresar menos luz, a que si lo hacemos así, y este es el Ultra Physical Contact, entonces van a tener su estilo. ¿Qué pasa si combinamos, un color con otro, o un conector con otro? Este está recto, y este está ladeado. Entonces, por aquí se va a estar escapando luz, y no va a ser algo eficiente, tenemos que poner recto con recto, o angulado con angulado. Por eso tienen colores, por eso tienen tamaños, y así los vamos a diferenciar, con los colores y los tamaños. Los verdes son los APC, los azules son los UPC. Los azules UPC, comúnmente, bueno, pues eso se utiliza, para la parte de, de los LC UPC, utilizados especialmente, para conexiones de transactores, SFP, y enlaces de fibra, que podemos utilizar, por ejemplo, en edificaciones. Y los SCAPC, se utiliza en aplicaciones, para de redes PON, para reducir la pérdida de retorno. ¿Cuáles son las redes PON? Los modems, que nos hacen llegar a las casas, el FTTH, el GPON, y todo eso, ahí se utilizan los verdes. Los azules, se utilizan más en los switches, en cable estructurado, de las edificaciones. Switches, convertidores de medios, mini GVIC, y todo eso. Entonces, ahí es donde podemos nosotros, diferenciar, dónde va cada uno, de los conectores, y cuáles de ellos vamos a comprar, y cuáles se conectan, y cuáles no. Entonces, existe algo más, que se llama, código de colores, que es el estándar, de la TIA, 598C. Esto, simple y sencillamente, nos va a ayudar, a saber organizar, o organizar, bajo un estándar, de la mejor manera, nuestra fibra óptica. Esta es una fibra óptica, que es para enterrarse, donde, el buffer, que este es un buffer, el buffer, es el tubo, que contiene las fibras ópticas, adentro. Esta fibra óptica, este cable completo, de fibra óptica, es de 48 hilos. Cada buffer, se separa por 12 hilos, 12, 12, 12, y 12, por eso sé que es de 48, entonces, tienen un código de colores, donde dice, la posición 1, es la de color azul, la posición 2, es la naranja, la 3, es la verde, y así nos vamos, consecutivamente, cuando llegamos al 12, y si tenemos muchísimas fibras, van a empezar del mismo color, pero ahora con raya negra. Si me explico, entonces volvemos a empezar, desde el principio, a hacer el número 13, 14, y así nos vamos. Entonces, si tú le dices a un chavo, oye, yo quiero que me conectes, el hilo 1 con el 7, ¿cuál es? agarras el buffer 1, ¿por qué es el 1? porque es la posición azul, que adentro, trae 12 posiciones, entonces, va a ser el buffer 1, que aquí el azulito, es el hilo 1, entonces, ya sabe cuál es el hilo 1, el hilo 7, ah, pues en el buffer 1, ¿cuál es el hilo 7? el rojo, entonces, se va a ir aquí, un M de esta fibra de este lado, el hilo 1 con la 7, entonces, de aquí vas a agarrar el azul, del buffer azul, el hilo azul, vas a agarrar de este lado, el buffer azul, con el hilo azul, y de este lado, el buffer azul, con el hilo rojo, y eso es 1 con 7, ¿si me explico? Entonces, así es como se van a ir acomodando, y cuando lo hacemos, este trabajo, nosotros vamos a tener una bitácora, o el distribuidor de fibra óptica, le vamos a pegar una calca, algo de información, donde va a decir esta información, identificamos, y ya cuando llega alguien, a cualquier proyecto, ah, ¿cómo está acomodado? Ya no está con qué, azul con azul, blanco con blanco, verde con verde, y haciendo un desgorre, y se acaban los colores, y el último cuál era cuál, y ya no hay verdes, ¿a dónde lo conecto? No, pues conecto al blanco, entonces no, hay que darle un orden, y se hace bajo un estándar, que se llama código de colores, este código de colores es universal, y es bajo estándar, y claro que sería lo más genial del mundo, que todos trabajáramos bajo un estándar, y llegar yo, por ejemplo, a cualquier tipo de gabinete, en cualquier proyecto en el mundo, abrir su gabinete, y decir, ah, bueno, hilo 1 a 7, este señor se supone que trabaja bajo un estándar, mundial, y ya sé cuál es cuál, y llego a los reparos rápido, menos gastos, menos vueltas, menos todo, y me paso al proyecto siguiente, eso sería lo ideal, de que trabajáramos de esa manera, por ejemplo, aquí, en los enlaces de fibra óptica, nosotros tenemos que tener, por ejemplo, en cuenta, este, nosotros decir, cuando tú quieres hacer algo, dices, quiero 1 giga, quiero 10 gigas, quiero 25 gigas, a 500 metros, a 1 metro, a 10 kilómetros, a lo que sea, llévense en cuenta, de que, se hace bajo pérdidas, tú cuando quieres algo, tú dices, yo quiero, que me des 10 gigas, ¿cómo me aseguras 10 gigas? Ah, claro, mientras estamos haciendo todo ese proceso de conectorización, de fusión, de la fibra óptica, de todo eso, vamos a tener en cuenta, pérdidas, esas pérdidas, te va a decir, unas que se llaman, aplicaciones de fibra, esas aplicaciones de fibra, tienen un nombre, que significa, 100, base, SX, no sé qué, todos esos tienen muchísimos nombres, hay demasiadas aplicaciones, entonces van a tener un nombre, pero eso te va a decir, me estás asegurando 10 gigas en fibra, punto, tú como cliente ya lo ofreciste, digo, tú a tu cliente ya se lo ofreciste, ahora, ¿cómo se lo cumples? ¿Cómo estás seguro que se lo vas a cumplir? Porque son en base a estos tipos de enlaces de, de punto a punto, esa aplicación ya tiene valores predeterminados, que dice, en todo este lapso, mientras conectorices, mientras tengas tanta distancia, mientras tengas todo esto, no te pases de 2.5 decibeles de pérdida, si te pasas de esa pérdida, que te estoy dando chance o tolerando, de que te pases, te llegas a pasar, yo ya no te puedo asegurar los 10 gigas, si me explico, entonces, entre mejor hagamos el trabajo, y mejor calidad, y no lleguemos a ese punto, que nos dice la aplicación, no te pases de 2.5, si tú cuando mides, tienes 1.8, claro que estás abajo de 2.5, ahí se asegura, que tú tienes 10 gigas siempre, porque tú ya hiciste el canal tan perfecto, también, que está dentro de los valores, que te dice, para que yo funcione como tú quieres, tienes que tenerme debajo de este valor, si me explico, entonces, así vamos a ir con 1 giga, con 10 gigas, con 20 gigas, con lo que sea, se llaman aplicaciones de fibra óptica, lo pueden googlear, ahí va a venirles unas tablitas, donde va a decir, si tú tienes 850 nanómetros, a tantos kilómetros, y no tienes tantas pérdidas, te aseguro 10 gigas, o te aseguro 20, o te aseguro 25, o 100, o 1, o lo que tengas que buscar, tú ya nada más buscas el tuyo, el que le ofreciste al cliente, y luego ahí ya te pones, y ya sabes cuál es la pérdida, que no debes de tener, y luego ya se va calculando, y al último dice, si se lo ofrezco, o no, es imposible lo que usted quiere, a esa distancia, con este tipo de fibra, o tiene que cambiar la fibra, o tiene que cambiar esto, o tiene que cambiar la distancia, pero es imposible que yo le ofrezca eso, bajo lo que me está pidiendo, entonces, bueno, pues esas son las cosas, que nosotros podemos empezar a conocer, para saber, que necesitamos para enlace de fibra óptica, que ahorita, pues fue una iniciación muy buena, de saber diferenciar, entre, hay muchos tipos de fibra, interior, exterior, colgarse, para enterrarse, tiene código de colores, hay conectores diferentes, hay muchos anchos de banda, funcionan diferente, igual, y sé que a lo mejor, hable un poco rápido, este, o me fui un poco rápido, no sé cómo lo hayan sentido ustedes, si me escucharon claramente, yo sé que, pues disculpen ahí, en la parte, pues aquí hay un poco de ruido, hay personas, este, pero espero que se me haya escuchado bien, que tampoco no fuera tan bajo, algún comentario, preguntas, sugerencias, tienen alguna duda, con toda confianza, me pueden decir, Inge, si alguien tiene alguna duda, o algún comentario, respecto al tema, este es el momento, que pueden ir abriendo, su micrófono, este, de uno por uno, para que vayamos, pudiendo externar, nuestras dudas, comentarios, o bien a través del chat, sí, claro, con confianza, con confianza, creo que no hay, ninguna duda, sobre el tema, Inge, no, 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 muy bien, ahí está, dice, el ingeniero, que como se mide, y se calcula, a ver, vamos a ver, que dice, como se mide, y se calcula, la potencia, la potencia, a la hora de, de crear, por ejemplo, aquí, la, la, los enlaces, de backbone, por, por ejemplo, como mides, y calculas la potencia, si vas a hacer, por ejemplo, un enlace, de un kilómetro, tú vas a tener, una fibra óptica, pero ya decidiste, si es monomodo, multimodo, por lo que puede llegar a ser, entonces, la pérdida, por fibra, dependiendo, por ejemplo, en este caso, la de monomodo, es 0.3 decibeles, por kilómetro, si, entonces, hay dos opciones, de trabajar la fibra óptica, o conectorizas, o fusionas, tienen dos valores diferentes, ya tienes la distancia, es un kilómetro, ya tienes la velocidad, que a lo mejor es un giga, entonces, vas a, vas a multiplicar, o sumar, 0.3 decibeles, por kilómetro, dependiendo de los kilómetros, que te pidan, verdad, y luego, conectorizas, o fusionas, si conectorizas, son 0.decibeles, por conectorización, en los mejores casos, claro, que si alguien, lo hace de mala manera, puede aumentar, esos decibeles de pérdida, pero, el valor es 0.5, muchas veces, es 0.75, decibeles, por conector, entonces, si tienes uno de un lado, y el otro del otro, ya son 0.5, y 0.5, ya es un decibel de pérdida, ya ahí perdimos uno, solo por utilizar, conectorizaciones, más, la distancia en kilómetros, que son 0.3, luego, si fusionamos, es 0.1 decibel de pérdida, entonces, tenemos, baja muchísimo, en vez de tener un decibel, tendríamos 0.2 decibeles, sí, más 0.3, 0.5 decibeles de pérdida, en ese kilómetro, entonces, ahí, súper bien, nos puede, pasar ese, ese, ese giga, pero, si es un decibel de pérdida, más, más, más kilómetros, vamos a tener más pérdida, con conectorización, y recuerden, si no nos pasamos, de la aplicación, que dice, si yo, quieres que te asegure, un giga, a esta distancia, no te pases, de 2.5 decibeles, de pérdida, y como nosotros, llegamos a 1.3, ah, pues este enlace, si me funciona, porque no tengo, tanta pérdida, como esa aplicación, lo exige, no sé, si contesté, por ejemplo, ahí tu pregunta, ok, y si es alguien más, que quiera preguntar algo, bueno, generalizar, dice que sí, muchas gracias, alguien más, que quiera, este, comentar algo, preguntar algo, lo pueden ver al chat, y aquí con gusto, pues, lo leo, para que lo escuche, el ingeniero, dice aquí, el ingeniero Giovanni Alarcón, dice, si quiero implementar, fibra óptica, para vender, hablando, ISP, ¿cómo puedo empezar, o por, o por dónde, qué equipo se utiliza? Bueno, esa parte, es conocida como, JIPON, el trabajo se le conoce, como FTTH, que es la arquitectura, Fiber to the Home, entonces, ahí, nosotros podemos utilizar, fibra óptica, y cómo puedes empezar, primero que nada, es saber, qué quieres hacer, y a quién se los, quieres ofrecer, en dónde se los quieres ofrecer, calculas esa zona, calculas a las personas, las casas, perdón, este, tú dices, bueno, pues, van a ser 300 casas, entonces, después de eso, ya ubicaste la zona, ya ubicaste cuántas casas, ya pensaste en un plan de decir, bueno, pues, yo le voy a ofrecer esas 300 casas, 10 megas, 5 megas, 6 megas, que les quiero brindar, internet, voz, o telefonía, entonces, ya empiezas a decidir, qué quieres hacer, después de querer saber qué hacer, o saber qué hacer, ahora sí van qué equipos, eso no hay una lista predeterminada de cosas, eso se llama tecnología yipón, lo que quieres hacer, entonces, sí utiliza la fibra óptica, pero es muy diferente, a la que yo les expliqué, eso ya tiene un propósito, pero todo es fibra, entonces, tú decides a quiénes les vas a dar, y cómo los vas a brindar, y luego, después de eso, tú ya dices, bueno, este, vas a tener un equipo principal, que se llama OLT, Oscar, Lalo Tito, OLT, ese es el equipo principal, que va a brindar las reglas, es como si fuera el equipo principal, que les va a decir a todos, cómo trabajan, y los equipos clientes, de dentro de las casas, se llaman ONUs, ¿sí? Entonces, si tú vas a tener 300 casas, tienes 300 ONUs, que se van a registrar, ese equipo principal, luego, utilizan algo, que se llama multiplexación, el equipo principal, va a salir un solo hilo, que ese, se va a dividir en muchos, con splitters, entonces, tú lo vas a dividir por zonas, por eso necesitas saber, qué vas a hacer, en dónde, perdón, porque ya generas un mapa, y lo tú dices, bueno, pues yo estoy en esta colonia, pero me voy a ir por esa calle, y luego por esta, y luego por esta, pero la voy a colgar en postes, ahí ya estás definiendo, qué tipo de fibra vas a usar, porque ya estás diciendo, la voy a usar por postes, entonces la necesitas para colgarse, entonces la necesitas con ese ambiente, entonces ya dices por postes, ah bueno, qué distancia hay de poste a poste, no, pues tanto, entonces tú vas a, en ese hilo, divides a muchos, de esos muchos hilos, vuelven a agarrar rutas, cada quien para dónde va, para el mejor ruta de las casas, a donde tú quieres llegar, y luego ya te vas por puros postes, y llegas a cierto punto, donde vuelves a dividir otra vez, y eso es cuando divides, ya se van a encargar, de recolectar todas las casas, que tienes alrededor, y en esas casas, ya utilizas otro tipo de fibra, que se llama drop, que es la del poste, hacia la casa, para meterla, para que llegue el modem, de adentro de la casa, ya cuando llegas a fibra adentro, le metes una roseta, un jumper, y ya pones el equipo final, es por etapas, el primer punto se llama, O, es, O, C, C, perdón, Central Office, donde van a llegar, todos los servicios, que tú quieres brindar, después, cuando spleteas la primera vez, que divides a muchos, ahí se llama LSP, un punto de convergencia local, que es el que tiene, la interacción, con la parte del Central Office, a donde dejaste el servicio, después de ahí, hay uno que se llama, o ahí también se le conoce, como splitter de primer nivel, el otro punto que sigue, es la otra división, para recolectar las casas, ahí, se conoce como, splitter de segundo nivel, o, NAP, punto de acceso a la red, entonces, ya es cuando llegas a los clientes, y al último, pues ya es la casa, eso mismo lo vas a hacer, con edificios, con, pues con, realmente con todo lo que tú quieras hacer, y llegar a la fibra óptica, entre, por ejemplo, eso se llama FTTH, Fiber to the Home, esa es la abreviatura, del trabajo, que se está haciendo, pero puedes hacer FTTV, que es Fiber to the Building, hacia los edificios, FTTC, que es Fiber to the Cabinet, hacia casetas, FTTM, Fiber to the Machine, hacia las máquinas, FTTN, Fiber to the Node, que vas a llevar hacia los nodos, entonces, realmente significa, llevar la fibra hacia, con este tipo de arquitectura, que es diferente, que es, por splitters, que los splitters, es dividir de un hilo, a muchos hilos, entonces, ya entre la densidad de tus casas, tú vas a contar tantas, y empiezas a hacer, esas divisiones, para que recolectes, todas esas casas, y se vayan al punto principal. Ok, gracias, Ingenio, ¿alguien más, que tenga alguna duda, o un comentario? Por ejemplo, este, supongamos que yo quiera implementar, este, fibra óptica, en una comunidad, ¿no? Pero, es posible, por ejemplo, yo llevarla a otra comunidad, supongamos que está, a tres kilómetros, igual así como, por ejemplo, lo saco un, un hilo de un splitter, y lo envío, a otra comunidad, y poner otro splinter, y dispersarme, por ejemplo. Sí, esa tecnología, en específico, tienes hasta 20 kilómetros, para expanderte, esto es muy importante, porque, no es expanderse, por expanderse, todo esto tiene cálculos, siempre se diseña, en base a cálculos, tú vas a hacer, todos esos cálculos, y cada vez que tú, dividas con un splitter, vas a tener pérdidas, entre más salidas tenga, más pérdida tienes, si te pasas de esa pérdida, ya no jala tu sistema, y le invertiste, dióquese, entonces, primero se diseña, antes de cualquier cosa, antes de equipos, antes de pensar en qué, cuál es, cotizaciones y todo eso, primero que nada, se diseña, se calcula, ya teniendo el cálculo, ahora sí, cuáles son los equipos, que cumplen con esto, por ejemplo, en la OLT, puede tener, ocho puertos, ¿no? a lo mejor, vamos a usar, el primer puerto, por ejemplo, por puertos, se le recomienda, poner 64 personas, 64 casas, si tú tienes, en este lado a la derecha, 120 casas, pues utilízate dos puertos, y a lo mejor, aquí están a 500 metros, los otros dos puertos, pues están para atrás, las casas, pues otros dos kilómetros, para atrás, y empiezas a hacer, un cuenteo nuevo, de cálculos, pero a lo mejor, también para allá, hay casas, si te interesa, pues te avientas, otros dos hilos para allá, pero allá están a 7 kilómetros, si me explico, entonces tú ya lo vas decidiendo, y cada uno va a hacer tiradas diferentes, y te gastas, los puertos de tu OLT, pero con tiradas, totalmente diferentes, porque te da chanza, de hacerlo hasta 20 kilómetros, pero pues no excederte, de spliteos, ni de cosas, y no poner en exceso, las cosas, si me explico, por puertos, se supone que el protocolo dice, que puedes tener 128 clientes, nosotros como Cisco, recomendamos 64, ¿por qué? por temas de eficiencia, para que dure más tu equipo, para que no lo tengas saturado al 100, y ningún equipo, en ninguna red, se saturan las cosas al 100, es como si ustedes compraron un carro, y ok, compraron un Corvette, pero puede correr a 300 kilómetros por hora, pues ninguno de nosotros, lo va a traer todos los días, en la calle, 300 kilómetros por hora, eso va a ser una vez esporádicamente, y eso para probar el motor, yo que sé, pero siempre trabajamos nuestras máquinas, pues al 50%, al 60% máximo, y ahí las tenemos, cuando no las cargamos tanto, siempre nos duran más, ¿se me explico? entonces, también es parte de inversión, buen diseño, que esté trabajando relajada nuestra máquina, y así aprendemos a hacer buenas redes, y a diseñar, igual en los switches, igual en los routers, igual en las antenas inalámbricas, no compramos un equipo, y lo saturamos a todo lo que pueda, porque es lo más que puede, pues no, mejor compramos una, la dejamos al 50 o 60%, pero una, al 50 o 60% me va a durar 10 años, y si le compro una, y la satura lo más que pueda, y la tengo siempre al 100, pues me va a durar un año, y ya se quemó, y este equipo no sirve, porque no, no, no es que no sirva, es que el procesador se le está dando de más, y nos la dejan descansarnos, si me explico, entonces todo eso va de la mano, por eso previamente siempre, hay un diseño para este tipo de proyectos, en ese diseño, se prevé todo esto que les estoy diciendo, y ya se ofrece ahora sí una lista, y toma, esto es tanto para ese proyecto, que le quieres ofrecer, quieres ofrecerle, porque le quieres ofrecer un ISP a tu cliente, ah, porque quieres ofrecerle confiabilidad, un buen diseño, porque en las antenas inalámbricas batalla, porque no está estable, entonces nosotros hay que aprender a hacer las cosas, a que estén estables, a ofrecerle confiabilidad al cliente, a decirle, está cambiando conmigo, porque quiere un buen servicio, entonces vamos a hacer las cosas bien, y a darle un buen servicio al cliente. Ok, muchas gracias. No, no, de nada. Ok, bueno, pues, si ya no hay más dudas, ni comentarios, creo que ya finalizamos, ¿verdad, Inge? Sí, 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 este, igual y les digo, este tema es bastante extenso, podemos ver muchísimas cosas, pero la idea de esto es que se lleven, que se lleven a casa, que hay muchas diferencias, igual y si después tienen alguna duda o algo, pues, sin problemas, este, ya ven que nos podemos ahí contactar, no pasa nada, con gusto. permiso, buenas noches, buenas tardes, una consulta, yo trabajo con CCTV, ¿qué me recomiendan? como económico, son tiradas, muy cortas, aproximadamente un kilómetro máximo. Ok, por ejemplo, ahí, yo te preguntaría, un kilómetro, pero ¿cómo vas a enviar esa fibra óptica? ¿va a ser subterránea? ¿va a ser en tubería? ¿va a ser colgada? ¿cómo, o bien interior, ¿cómo va a viajar esa fibra óptica? Mira, en este caso yo estoy en Uruguay, y va a ser tanto subterránea, siguiendo lo que es la internet común, vendría a ser medio, un poco precario, porque eso acá todavía no está muy implementado, eso por lo general se tira, ¿cómo es? caño y PVC, y se hace así, y después hacemos gabinetes, y de ahí las salidas, en este caso, a las columnas y esas cosas. Por ejemplo, si no va a ser enterrada ahí, yo pondría un interior exterior dentro de esas tuberías, un interior exterior, y ya de esa tirada, por ejemplo, si es un kilómetro, y aparte, aparte de eso, te preguntaría, ¿cuántas cámaras son? ¿de cuántos megapíxeles? ¿cuántos megas consumen? Para que esté estable, lo que quiero es ofrecerle al cliente. Ahí va. Que sería el ancho de banda, ya podemos ir desde un giga, 100 megas, hasta 10 gigas, entonces ahí son tres tipos de velocidades diferentes, que a lo mejor va a cambiar el tipo de fibra óptica, o el transector. Ahí va. Entonces me tendría que interiorizar un poquito más, porque yo ahora me estoy tirando por Comés, por mi propia cuenta, estaba para una empresa, y ya nos ponían los equipos y todo, era ir a instalar nomás, era para yo saber. Sí, es que por ejemplo, primero es la información, de cómo, por dónde y todo esto, y luego ya definimos un tipo de fibra óptica, para saber qué recomendar fibra óptica, adecuada para ese proyecto. Y después le metemos la velocidad, para saber qué equipos vamos a meter, si vamos a meter un transector de cierta velocidad, o de esta otra velocidad, o de esta otra velocidad. Y después vamos a meter unos equipos, que ya vamos a saber si son switches, de cuántos puertos, si van a ser POE, si no van a ser POE, si van a ser administrables, no administrables, o si en vez de eso, vamos a meter switches industriales, con qué capacidades, o no industriales, o convertidores de medios. Si me explico, entonces para que soporten eso, que tú vas a instalar en ese, en ese tipo de ambiente. Entonces nosotros lo que hacemos aquí es, vamos a meter los equipos adecuados, para que soporten el ambiente, y la transmisión de datos, que quieres ofrecer, como estabilidad al cliente. Por eso es importante primero la información. Ahí va. Muchas gracias. No, no, de nada, no te preocupes, igual y si, si lo tienes ahí a la mano, lo podemos realizar, lo revisamos aquí con nuestros compañeros, no pasa nada. Con todo gusto. Gracias. Muchas gracias. Era una duda que tenía, y estaba, pero, como te digo, estoy iniciando, y a nosotros nos daban todo ya armado, y está, íbamos, instalábamos, y ya está. No teníamos mucho conocimiento. A mí me sigue. No, no se preocupe, está bien, y para eso estamos aquí. Muchas gracias. Claro que sí, gracias a usted. Pues bueno, pues bueno, Inge, muchas gracias por el tiempo dedicado para esta charla, y para todos los asistentes. recordarles de que, pues cualquier duda, comentario, sin ningún problema, nos pueden contactar, nos encuentran como www.mgsistemas.com.mx, o bien nos pueden seguir por nuestras redes sociales, como arroba mgsistemas.mx, este, 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 este webinar lo van a poder ver después en nuestro canal de YouTube, así como www.youtube.com.mgsistemas.mx. Y bueno, pues muchas gracias a todos por, por su tiempo, recordarles que el próximo jueves tendremos dos pláticas más, estén pendientes de nuestras redes sociales, ahí les vamos a publicar los temas, los horarios, y con gusto también les vamos a hacer llegar los accesos. Inge, muchas gracias. Claro que sí, gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego.